No escuchamos nada, estábamos durmiendo y sí, cuando escuchamos el timbre salimos y nos dimos con todo el show que ya había hecho el agua. Bueno, veo que estás embarazada, pero también sos mamá. ¿Tenés miedo de esta situación? Sí, por el tema de que si llega a pasar algo, si tenemos que salir de mi casa, porque ya tengo un nene de dos años yo en mi casa, así que no sabemos qué ir a pasar. Dicen que van a seguir rompiendo porque siguen sin encontrar dónde está el caño roto. Prácticamente te queda muy poquito de vereda, pero no se sabe qué va a pasar en las próximas horas. Exactamente, porque muchos no dicen tampoco, así que es lo que sabemos más o menos lo que vamos viendo nosotros o lo que vamos preguntando. Usted señora también vecina, justamente viven en esta casa que está el cráter en la puerta, una situación diferente, difícil, problemática para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, aunque ya años atrás hubo el mismo problema, o sea que ya como que estoy acostumbrada ya. ¿Tiene miedo? Más o menos, digamos. Más o menos. Cuando sale a la calle no sabe con qué tenga en contra. Sólo todo. No, perdón. Gracias.